Lamentablemente, desde hace más de ocho años, en la lateral del colegio se abrió una trocha para poder realizar una contingencia de tránsito por la construcción o ampliación de la vía Sánchez Cerro. Lamentablemente, esta trocha quedó habilitada para tránsito pesado, lo cual genera un levantamiento de polvo que afecta a la salud y de nuestros estudiantes. Bien, adicional a eso, como esta zona no tiene alumbrado público, no tiene una vigilancia de los serenazgos o de las áreas encargadas, se ha vuelto un botadero de basura. Es el Dren de Petro Perú. Lamentablemente, de las zonas de los terminales, pesqueros van y botan desechos como vísceras de pescado y con el calor que hay, esto genera mucho olor, moscas y esto afecta a nuestros menores. Nosotros tenemos una comunidad de estudiantes de 715 niños, adicional a ello, tenemos casi 60 colaboradores en planilla. Entonces, estamos hablando de un aproximado de 800 personas aproximadamente afectadas. Ya, lamentablemente, tenemos algo de 70 estudiantes con diagnósticos de enfermedades crónicas respiratorias generadas justamente por este tema del polvo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros entendemos perfectamente que estos proyectos se tienen que desarrollar por medio de expedientes técnicos, pero mientras eso sucede, nosotros necesitamos que por lo menos se generen contingencias. De los pedidos que hemos hecho, primero es que se hagan jornadas de limpieza interdiaria en esa trocha para que las personas, bueno, pues no, lamentablemente no hay una cultura de preservación del medio ambiente en nuestra ciudad, pero por lo menos para que los encargados hagan las limpiezas correspondientes. Y para poder minimizar un poco el polvo, hemos solicitado que se coloquen rompe muelles para este tránsito pesado, adicional a eso que se pueda hacer un regado. Entendemos que estamos en una crisis hídrica, pero según lo que se ha indagado y también por información de personal de la municipalidad, se puede lograr con el recurso hídrico de la laguna, que no es para consumo humano, entonces no estaríamos afectando. Adicional a ello, nosotros como colegio también queremos apoyar y seguiremos plantando árboles para minimizar un poco el tema del polvo. Bueno, esto lo venimos haciendo desde hace muchos años, ustedes si pueden visitar nuestra sede, está llena de vegetación, ¿no? Entonces, estas son las alternativas que les hemos dado. Nos afecta a todos los niños porque pasan vehículos pesados, de carga pesada, que originan una polvareda que no es sana para nuestros niños, más que todo para los niños que, por ejemplo, tienen que almorzar ahí en la institución educativa. Está trayendo varios problemas de salud, también podemos advertir también, hay un tema del recojo de la basura, hay un dren que se ha convertido en un botallero de basura y que, bueno, genera unos olores nauseabundos que también no son sanos para nuestros niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!